Bueno, y esta pieza es una representación de ese tercer ojo, ese órgano interno que tenemos en la glándula piñal, que se supone, representa un centro energético, el centro aiña, entre las cejas, pero del plano etérico. Ese ojo cuando se abre, permite romper la trama etérica que nos separa del plano astral, es decir, lo que nos protege y cuida del plano astral y de no entrar en contacto con ese universo o dimensión, es una trama etérica que cuando el tercer ojo abre, se le permite vislumbrar los mundos sutiles y gruesos que están alrededor nuestro, que no podemos contemplar, y muchos otros más. Es decir, el tercer ojo es la apertura hacia las nuevas dimensiones del yo interno y de la conciencia, es una expansión de la conciencia. Y bueno, él ha representado esta especie de ruptura de la trama etérica como si se estuviese abriendo trozos, ¿no? Como si se estuviese rajando, descosiendo básicamente. Ahí en el centro vemos una especie de rosa o un globo ocular, que acaba una especie de rosa con un color así rojo vivo y siete rayos de oro que abren la visión espiritual interna. Entonces, esa es la tarea que emprende el yogui cuando comienza a meditar profundamente. Se concentra entre la frente a cinco palmos, a cinco dedos, a cinco dedos de su frente, que sería el plano etérico donde estaría este centro energético, ese segundo chakra contando desde la coronilla hacia abajo, y a partir de ahí intentando visualizar el ojo espiritual empieza a previsualizar esto y a tratar de construir esa visión verdadera. Y así lentamente se abre esa visión que con mucha práctica y esfuerzo y una vida de cierta pureza y disciplina permiten encontrar con este portal hacia otra dimensión, porque francamente es una apertura interna muy grande. Bueno, pues esta es un poco una representación muy abstracta y lúdica de este momento de apertura.